bueno muncha este vamos a comprar algo de comer acá con ellos porque realmente les digo que ya ellos tienen hambre entonces de igual forma es una carnita les vamos a llevar por acá entonces acá nosotros pues ni modo nunca apoyarlos no los podemos dejar acá solos a todo esto allá también como lo ven en la reja ellos no pueden ni pasarse para acá ni para allá porque si se si se pasan para acá ellos no pueden regresar nuevamente andando si o no porque reglas son reglas entonces nosotros tenemos bueno respetamos las decisiones porque como autoridades no sé por qué no harán pero como la vez pasada también acá hubo un incidente y fue una balacera pues yo digo que tal vez por precaución ellos dejan entrar solo una persona de igual forma no perdamos esperanzas ahí como grupo que entraba a ver a nuestros compañeros y yo soy uno de esos de que soy con ansias definitivamente ya me siento feliz me siento contento aquí él no quiere ver a todos muncha pero ni modo de paciencia nada más es conformarnos o conformarnos y aquí él está bien eso es lo bueno ella está fuera del libro podemos decirlo y mira neri aquí la ayuda veo que es mutua porque ellos nos pasan información sobre él ya que nosotros no podemos entrar y nosotros desde acá afuera colaboramos con lo que es así porque así o sea yo creo que si somos como si enviando lo mismo estamos llegando un poquito porque si no quien va a venir a comprar les gustaría bastante va porque si salen ya no los vuelvan a dejar entrar y bueno incluso también llevarnos jugos muchos algunos jugos los vamos a necesitar porque gaseos sería bien unos jugos y una botella de agua pura para que ellos tomen allá agua está bien lo bueno que acá lo bueno que acá a las orillas de este lugar hay alrededor hay ventas eso es lo bonito hay ventas por acá eso lo que ayuda bastante aquí para que uno pueda movilizarse y comer algo ya entonces y allá tenemos al papá como lo ven ellos no pueden pasar ni para acá y nosotros ni para allá pero realmente no complicado esto ya está complicado es probablemente tan complicado ya le podemos hacer entonces aunque sea una carnitas ahí le vamos a dar a ellos y eso le va a sustentar y incluso puede traer a nicolás creo que hasta alambre se le fue ya a cualquiera amelie como no imaginate la madre es su madre verdad está preocupada que era que no más que ella más que todo sea la más preocupada cabal es cierto entonces vamos a ver cuánto tiempo se lleva aquí en la casa pero de igual forma pues nos quiere ponerlos frijoles y coditos frijoles y coditos bueno si está bien algo tradicional no es así de esa 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 mediana grande no sé cómo le dices ay ya voy a soltínate y no le han dado todavía no pero no le han dado la comida o ya le dieron no todavía no la dieron échale ahí en el pajillas ahí bueno este vamos miren mucho como el dulce acá en el hospital de russwell alrededor vamos a ver todo esto en movimiento todas las personas que ven por acá quisieran entrar igual que nosotros pero lamentablemente estamos en las mismas situaciones y el don nos dejan entrar no muchas yo a la onda yo también venden cosas necesarias también así como pañales para adultos verdad y cosas así de insumos que necesitan al día adentro incluso yo le compré unos pantalones a tu ahí a Axel le compré unos pantalones le compré pañales y incluso hay que averiguar sería bueno si necesitan más si sería bueno averiguar si quieren más pues se le compra pero bueno creo que acá pues nosotros pues tratamos la manera también de poner el auxilio ahí en este momento para que poco a poco pues aquel pues vaya sobresaliendo a su situación fuerte y a la vez a todos los amigos ahí seguidores gracias ahí por por preocuparse realmente yo lo personal he recibido varias llamadas por whatsapp por mensaje llamadas directas preguntándome cada instante ahí sobre el compañero que como está como sigue ya despertó o no ha despertado bueno gracias a Dios ya vamos pasando un poco esa tormenta y a él pues ya ha mejorado bastante bastante ya puede hablar incluso me aumentaba ahí la mamá yo hablaba hoy por teléfono diciendo que quiere verme no sé qué onda pero quiere verme pero lamentablemente yo quisiera estar ahí pero como se puede entonces no nos queda ni otra y aguantarnos esperar un poquito un poco de paciencia porque para dónde bueno está preparando la carne mucha entonces y así mismo pues si alguno de ustedes quisiera apoyarlos aún más a ellos ustedes se dieron cuenta de las grabaciones anteriores ahí pues el mismo número de teléfono del papá mi número de teléfono también lo dejamos ahí entonces ustedes lo pueden revisar y a la vez si quieren colaborar pues gracias y si no pues también muchas gracias va o solo o sus oraciones que ellos hagan ustedes hagan por el compañero esto es algo más muy especial una oración entonces así mismo pues primero Dios poco a poco muchach y vamos a salirnos a ver eso cuánta gente miren de dónde serán saber de dónde vienen no lo sé ellos están igual que nosotros pasando incluso los parqueos ya estaban llenos ya por poco no nos dejaban entrar también nos dijeron que se quedara si muchach miren y aquí aquí fue un poco complicado y solo viene el taxi si te tira y de qué ver dónde te bajas porque si no el carro no te va a llegar acá a la puerta y solo bueno muchach y llegamos y ni parqueo hay aquí en medio se parqueo y solo nos bajó y afuera abajo todos lo importante es que aquí estamos aquí estamos entonces vamos a ver qué tal Emily cómo va todo ahí y ya solo faltan las tortillas las tortillas de maíz vamos a ver chapimba muchachos uno no deja las tortillas uno no es floja las tortillas miren y esto que nos falta mira así yo me siento muy callada veo usted y onda mucho frío no es que yo entré contenta pensé que iba a ver algo lo voy a ver no lo vi no me dejaron no me hace río no me hace río miren amigos pasó algo pasó algo y realmente la Cindy está cantineando ¿a quién? al muchacho si está cantineando al muchacho si quiere quedar aquí si quiere quiere así duermo feliz yo que voy a decir que voy a decir que voy a decir ah no entendió y cuando estaban todos los grupos haciendo olas y supuestamente íbamos a entrar y la Cindy dijo yo quiero entrar y se metió delante se fue todo yo dije me metió está bien yo se vaya dije así nada más yo dije vamos a entrar todos cuando preguntamos si podíamos entrar nosotros nos dijeron que solo uno y mira lo que la Cindy hizo fue bueno porque dice que el ser metido es bueno pero a la vez lo que volvió a hacer ahorita fue salirse como que no y un solo se sale amigo otra de las cosas también la Vivi también vino a nosotros todo un ratito la transmisión o la mamá y otra señora no sé y ya no la vimos realmente ya se fueron como ellos vieron que no se pueden parar ellos se dieron cuenta que no dejan ingresar mejor se fueron Vivi vino porque tiene un familiar enfermo también entonces dice que aprovechando que lo vino a ver vino a ver a ver si podía ver a Tuga pero ella más que todo solo a preguntar vino por la salud de él porque como ya le habían informado a ella de que aquí no lo podían dejar ver entonces sólo habló con el papá y de ahí se fueron nada más bueno la intención de ella también era esperar a ver a Tuga porque a mí constantemente me han mandado mensajes preguntándome desde el primer día cuando él se le tome el colon cómo está él cómo sigue qué pasó ya ha pasado ya ha despertó o no ha despertado nosotros no podemos ni dar la información porque nosotros igual estamos acá en la luna lo único que nos pasa la información es el papá verdad y la mamá es el papá y la mamá que vienen ahí a veces afuera y nos platican pero por lo menos estamos un poco cerca a la par de nada pero mire primeramente yo es el día de mañana primeramente nosotros vamos a entrar con fe y con todo porque yo yo el chivea el chivea el chivea también la esposa ahí casaqueando ahí me va un jugo aquí güey ¿tiene frío Cindy? no 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 siente no tiene frío es que me la puse mire yo no he cansado los pies no aguanto los pies me cansa ya me canse estar parado cansa bueno ahí estamos yo creo que ya la comida ya está gracias a Dios entonces vamos a vamos a ver aquí cómo se lo pasamos ¿cuánto es? 83 83 le voy a pagar dame un minuto a todos andenle al señor ahí bueno le vamos a dar comida ahí porque yo también tengo hambre aquí me aquí no ¡Adiós! ¡Centé! ¡Emily! ¡Aquídenme acá! Le vamos a pagar a los muchachos ahí. Se me estaba comentando, papá, que no habían ni siquiera desayunado. No habían desayunado. ¡Nada! O sea, no tanto así. La preocupación, eso también. Sí, la preocupación es lo que ellos estaban, ¿verdad? Pero tampoco nos habían comentado nada. Hasta ahorita nosotros decidimos preguntarles. Y fue lo que nos respondió que no habían comido. Pero me estaba comentando que no había ni siquiera desayunado. Está complicado eso. Le había... Le está costando la situación ahí, dar vueltas y vueltas. ¡Eh, no! ¡Eh, mire, mire! ¡Eso! Uno anda angustiado. Andando preocupado. O sea, hasta el hambre se le va. Uno, pues, poca palabra. A ellos se le fue el hambre. Ya, pero miren que ahora son. Al ley, ya. Más del medio día. Al ley, cualquiera. Es que tienen que comer aunque sea algo. Porque tampoco se pueden debilitar. Porque yo sé que Axel lo necesita acá. A verdad, lo necesita bien. Muchas gracias. Ah, no le preguntamos si Axel ya toma agua. Ah, ya lo muerto ya. Usted, el tuba ya toma agua, toma algo. Axel, toma algo no. Ahorita no. Porque ahorita le mandamos una jeringa. Por si él no puede jalar. Van a una jeringa. La mandamos para que le den agua. Pues como no dejan otra cosa. Pero él le va a dar así escondida agua. Porque no dejan darle nada. O escondida le van a dar. Pues si él le dice que quiere agua. Pues entonces le van a meter en la jeringa. Y le van a echar. Sí. No hay suero que habían puesto. Nada. No. No. Segundo suero. Segundo suero. Para los nervios. Que ahorita eso le están inyectando en el suero que le están poniendo. Para que él se vaya relajando. Sí, bueno. Ella va a volver. Y que los tendones le suelta. Como la boca. Eran los tendones que lo tenían así. Entonces ya con las medicinas y medicamentos que le están poniendo. Entonces ya le van aflojando los tendones. Para que él pueda ya mover la quijada. Entonces ya hablo. Y es lo que dice. Que quiere ver a... ¿Cómo se llama? A Nery. Y que lo saquen de ahí. Porque está cansado de estar en la cama. Por aquí. Bueno. Como les repito. Yo les dije. Nomás a él le den de alta. Pues. Solo peguen el timbrazo. Y allá vamos para afuera. Mero Dios. Entonces bueno. Dele. Vayan a comer algo. Cualquier cosa. Ahí nos llaman. Vamos a estar ahí afuera nosotros. Y. Y yo estar pendiente ahí. A ver qué pasa con aquel. Dios les va a ayudar. Y los va a cuidar en su camino. Donde andemos hermano. Porque el Dios es primero. Y ustedes que están perdiendo el tiempo también por nosotros. Los están ayudando. Pues. Mil gracias. Por todo lo que ustedes están haciendo con nosotros. ¿Y a la Cheney le dejaron entrar? ¿Cheney le dejaron entrar? Sí. No. ¿No entró adentro? No. No entró. Solo así que como el día de mañana se va a visitar. ¿A qué hora va a hacernos a veces? Ahí a las cuatro mucho. ¿A las cuatro de la tarde? Sí. Bueno. Primero Dios. El esfuerzo. Estar ahí. Pila. De los primeros ahí. Bueno. Los dejamos. Adiós entonces. Bye bye. Adiós.